Realmente es una alegría poder dar este tipo de trabajo, que para ellos es una experiencia nueva, es su primer trabajo. Encima son becas rentadas, hoy los chicos están rentados durante 120 días. Y bueno, creo que hoy vincular el lugar donde viven con el trabajo es fundamental. Y por suerte nosotros en forma periódica, durante el año, podemos hacer que los chicos hagan esta experiencia. Y bueno, estamos muy contentos, esta es la primera camada que sale este año, con el centro de monitoreo nuevo, que realmente estamos muy orgullosos de tenerlo en San Fernando. La gran mayoría de los chicos que hoy finalizaron su beca, esta fue su primera experiencia laboral. Aprendieron códigos, normas de convivencia, aprendieron a respetar y se llevan una buena experiencia en lo que es el ámbito laboral. Trabajaron todos en el centro de operaciones, puntualmente trabajaron en la parte de monitoreo. Muy hábil con el manejo de la computadora, muy despiertos. La verdad que fue una experiencia muy buena con los chicos, que se va a seguir repitiendo a lo largo de lo que el monitoreo necesite, ¿no? Y fue muy buena, me sirve para tener una herramienta más para el día de mañana y poder seguir expandiendo mis conocimientos. Me pareció muy buena y la verdad es que el trabajo es muy gratificante, la experiencia está buena y el ambiente laboral es muy bueno. El lugar es muy bueno, el ambiente también, los jefes también te tratan muy bien, hay muchas comodidades, así que bárbaro. Tiene mucha tecnología, la verdad está muy bien preparado para responder a todas las emergencias que tiene San Fernando y también es para colaborar con la seguridad de los vecinos de San Fernando. Está bueno porque hay muchas personas que tienen ganas de laburar y está bueno que te puedan brindar la oportunidad de aprender y de estar en el municipio. Siempre que necesitamos personal nosotros sobre esas áreas, es decir, recurrimos a los chicos con la experiencia. Así damos el primer trabajo a muchos y por el otro lado, es decir, ya tenemos gente preparada que tiene conocimiento en la labor municipal, que bueno, yo digo siempre, la municipalidad es la prestadora de servicios más grande que tiene cada uno de los distritos y bueno, nosotros acá hemos logrado que todo el personal lo haga con mucho cariño y poder brindar un buen servicio a todos nuestros vecinos. Gracias. Gracias.